Personal presenta a Ricardo Arjona. No te podés quedar afuera. La gira internacional que ya conmovió a miles de argentinos está en marcha. Y tenés la única oportunidad de vibrar con todas sus canciones. Ricardo Arjona en vivo. Sábado 14 de noviembre, Estadio Racing Club. Viví un concierto imperdible. Entradas en venta en Torca. Sarmiento 223. Con club personal 15% de descuento hasta agotar stock de 500 entradas.